¡Suscríbete al canal! Este geólogo va a ser conducido por el jinete Cerón y preparado por el entrenador Romero. Geólogo, un caballo que viene a la carrera con credenciales muy buenas desde su país de origen. Ha ganado 10 veces en 15 actuaciones. Lleva 3 de 7. Palaz ya ha ganado 3 de 7. Lleva 60 kilos también el caballo Palaz. Esa salvate tele, este es el famoso caballo, hijo de telefónico. El caballo salvate tele y el público lo aplaude. Lo lleva Fernando Toro en sustitución de... el jinete de arriba. Y lleva también 60 kilos el caballo salvate tele. Y ahí está el venezolano Tío Cheo. Yo creo que el público está aplaudiendo a Tío Cheo. El maracucho, el orgullo del Zul y el caballo Tío Cheo que va a representar no solamente a los colores venezolanos sino también a la región zuliana. Porque los zulianos están con este caballo desde el mismo momento en que se hizo ídolo en Maracaibo. Ha ganado 1 de 4 aquí en la rinconada porque él ganó 15 en Maracaibo. Sí, muy multicolor. Esta secuencia. Secuencia la número 14. Secuencia segunda. Sí, esta yegua dicen que tiene mucha velocidad al igual que el caballo Sergis Khan, representante del Perú. La número 14 con 54 kilos. Pero sí, los trabajos que tiene este caballo durante la semana lo asoman como el caballo más rápido de la carrera. The Horse, el caballo venezolano que entró en sustitución de Mr. Marcos. Este The Horse es un extraordinario ejemplar. Lo entrena Benedetti, lo conduce el guayanés Argenis Rosillo. Va con 58 kilos y ha ganado 7 carreras en 15 presentaciones. La toma desde la propia pista del hipódromo La Rinconada, mis amigos. Y los ejemplares se dirigen hacia el poste de los 2.000 metros. Una carrera sencillamente extraordinaria y con 2.250.000 bolívares para el primero. Este es el caballo con más oportunidad en teoría de los que representan a Venezuela. Ha ganado 10 de 15 carreras sin dudar con 58 kilos. Y la monta del inspirado Rubén Huerta. Huerta, un centrar peruano Lutz. Lo entrena Arias. Ha ganado 13 carreras en 28 actuaciones este caballo Lutz. Va a correr con 61 kilos. Clásico Asociación Latinoamericana de Jockey Club. Partida en el seto, gran clásico latinoamericano de Jockey Club. Viene el venezolano sin dudar a la delantera. Ataca Jux por el centro con el caballo Lutz. Viene avanzando Sergi Can para el cuarto. Palazzi para el quinto. Valvet corre sexto. Luego Coalco. Después Smart. Luego secuencia. Más atrás corre Nicolai. Después lo está haciendo Geólogo con Negrito. Luego está tratando de avanzar Salvatetel con el ejemplar de Espresso de Ouro. Y también Strongwood con Tiocheo. Quedó Smart penúltimo. Y The Horse en el último lugar. Se ha ido Lutz, el peruano, a la delantera. Lutz. El número tres domina el sexto, gran clásico latinoamericano de Jockey Club. En el segundo corre Jux. En el tercero, el caballo Sergi Can. Cuarto, Valvet. Quinto, sin dudar, sexto, Palazzi. Luego en el siguiente orden corren los ejemplares Nicolai. El caballo Geólogo. Coalco, Smart, preso de Ouro, consecuencia. Después corre el argentino Salvatetel con Tiocheo y Negrito. Más atrás Smart quedándose Strongwood. Y The Horse en los últimos puestos. En 47-1, los 800. Y Lutz, el caballo peruano, se ha escapado en la punta. En el clásico latinoamericano de Jockey Club. El venezolano, sin dudar, corre segundo. Ataca Sergi Can para el tercero. Viene para el cuarto avanzando el caballo. Valvet por la parte central. Mejora mucho desde el fondo Palazzi. Y también trata de descontar ventaja el caballo Geólogo. Está dominando la situación Lutz con sin dudar en el segundo. Valvet viene con Geólogo para el tercer puesto. Ataca Tiocheo para el cuarto. Y The Horse también con Espresso de Ouro cuando están girando la última curva. Lutz, el peruano, domina en 1-12-2 los 1.200 metros. Amenaza el caballo peruano Lutz, el número 3. Con venirse de punta a punta. Ataca Espresso de Ouro para el segundo de Brasil. Viene para el tercer puesto The Horse de Venezuela. El caballo The Horse de Venezuela por el centro. Lutz está dominando Espresso de Ouro. Viene comprometiendo consecuencia segunda. Segunda secuencia La Chilena contra el peruano Lutz y Dejor. Para el tercer puesto quedó Lutz de Perú. Segunda secuencia, tercero Dejor, cuarto Chocheo, quinto Geólogo, Reba Negrito, Poalco, Strongwood, Valvet, Sergis Khan, Smart, Nicolai, sin dudar. Los últimos puestos son para Pedregal, Palacio, Espresso de Ouro, Salvatetel y Yux. El peruano Lutz derrota a la yegua chilena secuencia segunda. Lutz deja tiempos de 2.73 para los 2.000 metros en el clásico latinoamericano de Jockey Clubs. 2.73, el tiempo empleado por el caballo ganador, el ejemplar Lutz de Perú con Bardales. Caballo Lutz, el extraordinario ejemplar peruano que era el primer favorito en taquilla, trae ventaja suficiente. Cuando pasó los 1.200 en 72 segundos, le dije a Franciscón y se acabó la carrera. Lutz adelante y la yegua secuencia de Chile atropellando con Dehorst, que hizo una carrera extraordinaria. Un caballo como Dehorst, que fue inscrito a última hora, llega tercero. Esta es la toma nuestra desde la bola que está en la tribuna C y vemos como Lutz logra imponerse derrotando a Secuencia y a Dehorst de Venezuela. Una gran carrera la ha hecha por el caballo Dehorst, pero el peruano Lutz y la chilena Secuencia fueron superiores. En el cuarto arribó el caballo Tiocheo, bien por el maracucho Tiocheo, que se consolida como uno de los mejores caballos hoy por hoy aquí en La Rinconada. Lutz, el número 3 de la República de Perú, de Lima, logra imponerse en gran forma. Observen ustedes, mis amigos, ahora esta toma más cerca. Lutz viene adelante. Su jinete no había utilizado el fuete hasta cuando entraron en la recta final. Allí voltea hacia atrás y de nuevo el jinete del caballo Lutz Bardiales hace uso del látigo para exigir más esfuerzo a su ejemplar Lutz, que traía ventaja suficiente y que logró contener el empuje de la yegua Secuencia que volaba para venir a sorprender. Este Lutz pasó en 1.39.4 la milla y deja tiempo de 2.73 para la distancia de los 2.000 metros. Es el primer triunfo de Perú en un clásico latinoamericano de Jockey Club. Observen a la yegua Secuencia como viene a tratar de comprometerla. Muy bonito el estilo del jinete deluxe. Bello también el estilo de la yegua Secuencia. Aquí tenemos la toma cerca de los caballos y vemos como Lutz logra mantener 3 cuartos de cuerpo. En el sexto, gran clásico latinoamericano de Jockey Club. Viene el venezolano sin dudar a la delantera. Ataca Jux por el centro con el caballo Lutz. Viene avanzando Sergi Khan para el cuarto, Palazzi para el quinto. Valvet corre sexto, luego Coalco, después Smart, luego Secuencia. Más atrás corre Nicolai, después lo está haciendo Geólogo con Negrito. Luego está tratando de avanzar Salvatetel con el ejemplar de Espresso de Ouro. Y también Strongwood con Tiocheo. Quedó Smart penúltimo y The Horse en el último lugar. Se ha ido Lutz, el peruano a la delantera. Lutz, el número 3, domina el sexto, gran clásico latinoamericano de Jockey Club. En el segundo corre Jux. En el tercero, el caballo Sergi Khan. Cuarto, Valvet. Quinto sin dudar, sexto, Palazzi. Luego en el siguiente orden corren los ejemplares Nicolai. El caballo Geólogo, Poalco, es para mucho desde el fondo, Palazzi. Y también trata de descontar ventaja. El caballo Geólogo está dominando la situación. Lutz con sin dudar en el segundo. Valvet viene con Geólogo para el tercer puesto. Ataca Tiocheo para el cuarto. Y Hot de Horse también con Espresso de Ouro. Cuando están girando la última curva. Lutz, el peruano, domina en 1.12.2. Los 1.200 metros. Amenaza el caballo peruano Lutz, el número 3. Convenirse de punta a punta. Ataca Espresso de Ouro para el segundo de Brasil. Viene para el tercer puesto de Horse de Venezuela. El caballo de Horse de Venezuela por el centro. Lutz está dominando Espresso de Ouro. Viene comprometiendo consecuencia segunda. Secuencia la chilena contra el peruano Lutz. Y de Horse para el tercer puesto. Ganó Lutz de Perú. Galeno, 1987. Por fuera, para Winton. Se da la alargada el latinoamericano. A 20 para las 6 de la tarde. Sale por el centro, Seixina, a tomar la punta. La peruana va sacando medio cuerpo de ventaja. Va quedando en el segundo lugar a la MIG de Brasil. Tercero lo va haciendo Zohapi de Brasil. Allá va apurando por fuera también el caballo Winton de Venezuela. Por punta, Seixina, toma la punta de Perú. A medio cuerpo de Winton va quedando Winton. En el tercer puesto ilimitado de Argentina. Cuatro, Seixina, en el último lugar. Saltando ha quedado el caballo Cuda de Chile, que no se emplea. Faltando 1.600 para la meta. Seixina del Perú adelante. Galeno ha quedado en el octavo lugar. Seixina en punta. A medio cuerpo va quedando siempre Winton de Venezuela. Tercero ilimitado. En el cuarto lugar lo va haciendo el argentino Jalofar. Galeno del Perú, en el noveno lugar. Le están peleando a Seixina. Seixina adelante. Ilimitado segundo. Jalofar de Argentina tercero. Cuarto, Zohapi. En el quinto puesto Winton que se va quedando. Después lo va haciendo el satel de Brasil. Mientras que Galeno todavía va en el noveno lugar. Faltan 1.000 metros para la meta. Seixina de Perú. Solamente medio cuerpo de ventaja. Ilimitado. También lo va haciendo ya Jalofar. Faltan solamente 700. Le van peleando a la lluvia Seixina. Seixina en la punta. Va quedando en el segundo lugar Sohapi que domina. En los siete. Que paró Seixina. Sohapi pasó adelante. Sohapi a ver. Y Negrito queda segundo. Negrito del Perú. En pleno juego pasó adelante. Va girando la última curva. Negrito con Arturo Morales. Ha sacado dos cuerpos de ventaja. Tierra derecha. Negrito va a un cuerpo de ventaja. Galeno queda cuarto. Galeno queda tercero. Galeno queda segundo. Los dos del Perú. Negrito por dentro. Galeno por fuera. Mata el 200. Galeno la mina. Acuérdate. Galeno. Es lo bonito. Que es hijo de Tanturí. Pasa diez. Galeno adelante. Segundo. Negrito. Va llegando a la fiesta. Primero. Galeno. Segundo. Lento. Partido Centrario, cuarto por alto, quinto Sojati, Cano Valeto, segundo Negrito, arriba Perú, canal 4, América Televisión. Amigos, qué tal carrera, qué extraordinaria actuación, cuando faltan exactamente 900 ocurre lo que les dije el miércoles, ocurre lo que les dije el jueves, Texfina no puede ganar, no nos podíamos engañar, el apronte de Texfina fue tremendamente malo. Se da la partida de la décima tercera edición del clásico latinoamericano, domingo 14 de marzo 1993, hipóromo de Monterrico, Lima, Perú. Perú salió Stach a Buscage Correra de la punta, le va sacando un cuerpo de ventaja Moradazo, a un cuerpo tercero el chileno Barrio Chino. Así van llegando a la curva de los 1500 metros y es Stach del Perú que le lleva a un cuerpo a Moradazo de Perú, a medio cuerpo Barrio Chino de Chile, a medio cuerpo Paz del Perú que es el favorito a cabeza frío de Argentina, a medio cuerpo Tenacio de Argentina, a un cuerpo Baby In de Argentina, luego doy la guerra de Chile, Cayo Manque de Chile, Brad Ford de Argentina y Meligual de Chile. Están a 1300 de la meta, está de Perú adelante, Barrio Chino de Chile en el segundo lugar, queda tercero Paz del Perú, a medio cuerpo cuarto Moradazo, a Pecueso quinto frío de Argentina, faltan 1000 para la meta y está de Perú adelante, a un cuerpo Barrio Chino de Chile, a medio cuerpo cuarto de Argentina, a cabeza Paz del Perú, luego Moradazo, Tenacio, más atrás hoy la guerra, faltan 700 y Stach, está del Perú adelante, lleva un cuerpo Barrio Chino de Chile en segundo, último 600 y Stach de Perú, dos cuerpos de ventaja, Paz pasa al segundo lugar, quiza la recta de la emoción, 400 finales y adelante con respetar el Perú, Florida Argentina queda segundo, último 250 y Stach, el cuadro precoronado de Perú, comienza a escapar, Stach, 6 cuerpos, en el segundo lugar cayó un manque, faltan 100, Stach, por Stach y Simper, Orión, Nuevo Rancho Fátima, Estudas Azul Marino, Editha Labrano Ginete y Miguel Sala preparador, está de Perú, cayó un manque de Chile, Barrio Chino de Chile, luego llega frío de Argentina y en una línea Moradazo, con Paz de Perú. MADAMEX 1999 Exactamente a las 5 de la tarde con 32 minutos, se da la partida del décimo noveno latinoamericano de Jockey Clubs, va saliendo el peruano Lustro a buscar que tomar la punta, la peruana MADAMEX se va colocando en el segundo lugar, en el tercer puesto quedó la Argentina Potrizaris, muy cerca cuarto viene corriendo Splashfire, en el quinto lugar Calasquem de Chile, luego viene ubicándose Sandra por la baranda, a continuación dejaba Colanín de Argentina, muy cerca viene corriendo Cualsac de Argentina y a continuación Atenea de Chile, en los últimos lugares vienen corriendo Peor Ciel con negro de humo, van llegando al poste de los últimos 1400 y es el peruano Lustro que comanda el lote, Lustro adelante llevando un cuerpo de ventaja, segunda la gran favorita la peruana MADAMEX, en el tercer puesto a un cuerpo la Argentina Potrizaris, a cuerpo y medio cuarta Sandra del Perú, en el quinto lugar a cuerpo y medio Calasquem de Chile, a medio cuerpo por la baranda Splashfire de Perú, a cuerpo y medio Coslanín de Argentina, a cuerpo y medio viene corriendo Cualsac de Argentina, luego viene ubicándose Atenea de Chile, a continuación Peor Ciel de Chile, luego dejaron a negro de humo de Chile, en el último lugar Ancomón de Argentina, no le siento para la meta y es Lustro el peruano el que viene corriendo en punta, a cabeza lo viene haciendo BADAMEX, también del Perú, en el tercer puesto a cuerpo y medio Potrizaris de Argentina, a cuerpo y medio cuarta Sandra de Perú, y a medio cuerpo Calasquem de Chile pasando por fuera, vienen girando la última curva con Lustro del Perú en la punta, Lustro llevando una cabeza de ventaja MADAMEX de Perú, al momento de ingresar a la recta Lustro en la punta y BADAMEX a cabeza, a cuerpo y medio tercero a Potrizaris de Argentina, a un cuerpo cuarta Sandra y Splisfire queda quinto, faltando exactamente 250, va dominando MADAMEX del Perú, avanza Sandra abierta, avanza Splisfire, avanza Lustro, cuatro peruano pegando la punta, faltan 150, MADAMEX del Perú en la punta, faltan 120, MADAMEX del Perú, primera MADAMEX del Perú, segunda Sandra del Perú, en línea con el primer de Perú, cuarta Potrizaris de Argentina, quinto que avisa el nuevo fuerte, luego remata Lustro del Perú. Comando Íntimo 2004 Comando Íntimo 2004 se dio la partida del latinoamericano, Gilgamesh, como era de pegarse, va saliendo a buscar que tomar la punta, de inmediato, apurando Juan de Abue, trata de quitarle la punta, y Juan de Abue pasa a la punta, en el segundo lugar, Gilgamesh, el Provinciano viene corriendo en el séptimo puesto, y Comando Íntimo ganando la dos, pasan por privadas frente a la meta, en la punta, Juan de Abue, el argentino, en el segundo lugar, Gilgamesh, en el tercer puesto, tratando de avanzar por fuera, Blame y Torrio, el Provinciano, viene corriendo en el octavo lugar, llegan los últimos 1.200, Juan de Abue adelante, en el segundo lugar, Gilgamesh, en el tercer puesto, viene corriendo Miss Tongo, en el cuarto lugar, acercándose a Reiciño, mientras tanto, el Provinciano, el Vintalagrado, está buscando por fuera, viene corriendo aproximadamente, en el octavo lugar, Comando Íntimo, entre los últimos, llegan así al poste, de los últimos 1.000 metros, pelean la punta, Juan de Abue con Gilgamesh, Gilgamesh con Juan de Abue, cabeza a cabeza, en el tercer puesto, va quedando Reiciño, cuarto Blame y Torrio, el Provinciano, en el noveno lugar, así van llegando a la última curva, y en la punta, quedó Gilgamesh, Gilgamesh, logró dominar, con claridad, en el segundo lugar, va quedando Juan de Abue, en el tercer puesto, Reiciño, complicado, viene el Provinciano, en el séptimo puesto, en la última curva, Gilgamesh adelante, Gilgamesh en la punta, en el segundo lugar, Reiciño, en el tercer puesto, Miss Tongos, en el cuarto lugar, ahí cayó uno, y el Provinciano, queda quinto por fuera, y Comando Íntimo, pasa al sexto lugar, van acercándose a la última curva, Gilgamesh en la punta, en el segundo lugar, Reiciño, el Provinciano queda cuarto, y Comando Íntimo, buscó la baranda, ingresan a la recta final, Gilgamesh, Reiciño, y Comando Íntimo, tercero por dentro, Comando Íntimo, segundo por dentro, bajan 150, Comando Íntimo, entrando, Comando Íntimo, al tercero, Comando Íntimo, se va superando, Comando Íntimo, para todo el mundo, ganó Perú, ganó Perú, Comando Íntimo, señores, acaba de imponerse, el caballo peruano, Comando Íntimo, con el mágico, con el maestro, Nisabrán Torres, esta carrera, realmente, impecable, bueno, señores, nuevamente, juntos con Carlos, que hemos tenido, desde el fin, agarrito, desde el fin, hemos tenido unos éxitos tremendos, y la verdad, se dio, se dio lo que estábamos hablando, tenían que correr fuerte, 21-4, los primeros cuatro, cuando pasan 21-4, los primeros cuatro, se tenían que parar, en cualquier parte del mundo, pasan 21-4, se tienen que parar, y entonces, lógicamente, se pararon, se cansó, ahora, el jinete de Irlamés, corre muy bien, porque él no puede dejar, y él no puede correr adelante, con un cabello argentino, que sale a matar, él lo deja correr, entonces, él deja pasar, pero después, el cabello le pide fuerza, le pide, y entonces, ya se entusiasma Barrera, se va al frente, él no deja ir, ahí me da la impresión, que se subojo un poco a Barrera, cuando se va cansando, Juan de Agosto, es decir, se encima y domina, y entonces, ahí es cuando, la verdad no se tira, lamentablemente, el provincial no estaba, la verdad no estaba, el provincial no corre fenómeno, se tira de pura clase, el cabello se empuja de pura clase, y Torres atrás, y Torres atrás, y como sabe la cancha, se metió por dentro, lo esperó, se metió por dentro, y comando íntimo, que es un cabello que está en un estado físico, sensacional, sensacional, el cabello gritaba, que estaba bien ciertamente, logra una espectacular victoria, y además, gana bien, gana por varios, segundo creo que es el brasileño, ¿no? Raisiño, y después el uruguayo, me da la impresión, vamos a ver, vamos a ver, acá estamos en la reiteración, de la recta final, él se tira, ahí se mete por dentro, Torres, mientras el puntero, el cabello chileno se cansa, el cabello que viene a la izquierda, el puntero es el de Antiojera, es ese brasileño, es Raisiño, y por dentro ya viene Torres, con la Antiojera, y el caballo de Félix Banda, pasa de largo, porque caminaron, en los últimos 300 metros, y ganó un gran yoque, ¿ya? un gran yoque, porque la verdad, tú dijiste, le dicen mágico, y con razón, con razón, esta es, después de muchos años, lo que hizo Pelinó, con el jinete chileno, Jorge Guajardo, venir con un chileno, y ganar, un cabello peruano, con un chileno, que lógicamente, lo aplaude toda la tribuna, porque obviamente saben que, además, es muy popular ese hombre, es muy popular, y la gente lo adora, entonces, además, él vino a jugarse la vida, y la verdad, le fue maravilloso, ganó Perú, ganó Comando Intimo, estamos todos felices. DIPAC 2008, que ha dispuesto para el latinoamericano, A las cinco de la tarde, con cuarenta minutos, se da la partida del latinoamericano, Copa Saladela, año 2008, toma la punta, el peruano DIPAC, segundo, se ubica, Polizonte, en el tercer puesto, Alianza Arena, los tres primeros del Perú, por la garanda, cuarto, se ubica, el uruguayo, Supercat, a su costado, el chileno, yo te dije, a su costado, Real Marchand, también, de Chile, muy cerca, corre el favorito, Fortanjo del Perú, luego está, Mike Happiness, de Argentina, a su costado, Bucaner, del Uruguay, luego, Secretario Plan, muy cerca, lo hace, Curvat de Chile, en el último puesto, paso al frente de Chile, no hay variación, faltan 1.300 para la meta, y es DIPAC, el representante peruano, el que marcha en la delantera, DIPAC llevando, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja, segundo, Polizonte del Perú, en el tercer puesto, Alianza Arena del Perú, cuarto, por dentro, Super Cup del Uruguay, luego, yo te dije, a su costado, Real Marchand, Fortanjo, luego, Secretario Plan, de esta manera, están en los últimos 900, y es DIPAC, representante peruano, el que marcha en la delantera, en el segundo lugar, se ve acá, Polizonte, en el tercer puesto, Alianza Arena, van ingresando, de esta manera, la última curva, y es DIPAC, el que marcha en la delantera, seis cuerpos de ventaja, segundo, Polizonte, tercera, Alianza Arena, cuarto, Super Cup, quinto, Real Merchant, en plena curva, es el representante, DIPAC, el que marcha en la delantera, ingresaron a la recta final, y es DIPAC el que corre en la punta, DIPAC llevando, dos cuerpos de ventaja, segundo, Real Merchant de Chile, tercero, Polizonte, cuarta, Alianza Arena, faltando los 150, DIPAC en la punta, DIPAC llevando, tres cuerpos de ventaja, segundo, avanzando, Cubac, falta el 150, y es DIPAC el que corre en la punta, DIPAC llevando, tres cuerpos de ventaja, y el latinoamericano, para peor, DIPAC, el que está en el truquillo, segundo, Cubac de Chile, tercera línea, Polizonte, Perú, junto con el Merchant de Chile, Revolenza Arena de Perú, Bucaner, Barça de Frente, Forteño, nuevo finaliza, yo te dije, el latinoamericano, Esterano, DIPAC, con Coro Trujillo. ¡Vamos a la plaza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 representante peruano que se ha quedado con este latinoamericano aquí en San Isidro. Fuerte el aplauso entonces para Braddock, para su jinete. Carlos Trujillo que condujo a la victoria a Braddock. Una alegría tremenda en el entorno del caballo. Ahí vemos como de a poco se van a drogar los abrazos de toda la gente peruana que se ha quedado con este latinoamericano. Disputado aquí en San Isidro vemos la alegría de todos al grito de Perú. Una alegría tremenda en toda la gente peruana que vemos como Carlos Trujillo, su jockey, va en busca del pesaje Bueno Carlos, me imagino la emoción en este momento, ¿no? No, sí, increíble ver todo este marco y siendo visitante es espectacular gracias a Dios se pudo ganar este clásico ¿Cómo viste? ¿Cuándo te viste ganador? Digamos que casi todo el tiempo porque partí a mi caballo bien desobrado entré a la recta dentro todavía esperando bastante viendo para atrás y para abajo me dio un montón como él sabe correr monstruo Déjame ir a festejar felicitaciones es una alegría seguramente de quién te querrás acordar ahora Bueno, de toda mi familia a empezar mi enamorada un saludo para todo el Perú que el triunfo es para Dios Felicitaciones y a disfrutarlo Gracias Bueno, la palabra es de Carlos Trujillo ¡Gracias, un show que hay! Gracias, gracias muy amables me trae mucha suerte lo he dicho Argentina siempre es mi tercer triunfo cuarto triunfo en Argentina dos pellegrinis con el número 7 ahora escogimos el 7 y es un triplete gracias a todos me han tratado muy bien y estas carreras son sensacionales gracias al pueblo argentino y gracias a la suerte que me traen ¿Cuándo lo vieron ganador? ¿Cuándo lo vieron ganador? Lo vi en la recta final estuve asustado pero bien ahí lo vemos llegar a Brado que entonces caballo que se ha quedado con este latinoamericano disputado aquí en San Isidro fueron las palabras de los protagonistas en segundos nomás ya nos metemos en lo que es la entrega de premios